Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo, mi nombre es Perla y en este video vamos a hacer un cambio otra vez de look del cabello porque, pues si han visto cuando me recojo el cabello completamente, se me notan otra vez las canas y en un video también les había comentado que no quería ser ya esclava de los tintes, sobre todo los que llevan mucho químico como es normalmente, pero me ha costado mucho trabajo mantener el cabello más o menos sano con esto de la etapa de la menopausia y la resequedad, he notado que las puntas se resecan muchísimo, creo que no se ve mucho porque aparte descubrí un una crema para peinar que es esta del Vive que contiene ácido hialurónico y esto me ha estado ayudando a hidratarlo, por eso no se nota tanto, pero sí me ha costado trabajo y no me gusta como se me ve aquí, pues todo, las canas de repente, entonces pues vamos a hacer un cambio pues yo creo que un poquito radical, me voy a poner dos tintes diferentes, encontré este que es duosoft, que es totalmente natural, que dice tinte permanente sin amoníaco, 100% cobertura de canas sin amoníaco, sin parabenos, sin sulfatos, con queratina, más ceramidas, más carité y este dice que no lo han probado en animales, no lo testean en animales, que eso me parece muy bueno y el color es el 5.5 castaño cobre caoba, se alcanzan a ver más o menos ahí el color, pero este cuando fui a comprarlo ya no había de este tono, entonces en una ocasión yo vi un vídeo en donde la mitad del cabello lo pintaba de un color y la parte inferior, la otra mitad de otro color y me gustó el resultado, entonces vamos a experimentar y vamos a hacer eso mismo, este me lo voy a poner en la parte de la mitad superior y el siguiente, como les dije ya no encontré ese color, me voy a estar poniendo este de Codestone que es el rojo de los rojos más intensos, es el rojo exótico 5546 entonces después vamos a probar a ver qué tal funciona esto, entonces arriba va a ser un color un poquito más oscuro y abajo va a ser totalmente pues rojo intenso, a ver cómo nos queda y lo que les quería recomendar es que a ver si encuentran este, más adelante igual si yo encuentro este y me gusta, pues ya yo creo que en futuros retoques que necesite son los tintes que voy a estar usando porque les digo esto es totalmente natural, porque dice igual acá beneficio 100%, cobertura de cana, sin amoníaco, sin parabenos, sin sulfato, sin silicona, sin sal y sin gluten dice que viene una ampolleta de regalo oleica con queratina y biotina con proteínas y vitaminas capaces de reestructurar, fortalecer, reconstruir, reparar, alisar desenredar, hidratar y dar brillo a todo el cabello al instante dice Coloslook, restaura brillo intenso, humecta y es antifreeze que es una de estas ampolletas y aquí en la imagen pues dice antes y después tiene que quedar el cabello así este producto promete hacer eso, vamos a ver si es cierto en la parte trasera dice Natural Duosoft, tinta permanente sin amoníaco fórmula única de coloración permanente sin amoníaco que protege y fortalece tu cabello su exclusiva mezcla balanceada de aceites y extractos botánicos 100% naturales te proporcionan color, hidratación, brillo y seducidad mientras tiñes tu cabello contiene aceite de coco, excelente acondicionador natural rico en ácido laúrico el cual ayuda a mantener la humedad natural en tu cabello extracto de algas marinas, tonifica, reconstruye, nutre, hidrata, regenera y remineraliza nuestro cabello vitamina E, poderoso antioxidante que nos proporciona flexibilidad y elasticidad al cabello manteca de karité, reestructurante natural que aporta brillo, volumen y suavidad precauciones, los colorantes para el cabello pueden causar reacciones alérgicas graves los tatuajes de hiena negra pueden aumentar el riesgo de alergia a este producto aplicar ese producto en cejas o pestañas puede causar ceguera realiza el test de sensibilidad alérgica, ver instructivo y pues bueno aquí dice en este estuche contiene un tubo de tinte permanente con crema sin amoníaco, crema reveladora de color, ampolleta oleica, post tinte tratamiento reestructurado, ultra intenso, un par de guantes, instructivo y aquí en el sello es como un corazoncito, ya lo quité pero tiene un corazoncito aquí está la crema reveladora, el tinte permanente sin amoníaco y aquí en la bolsita viene la polleta oleica y del otro lado viene el... dice que es para después de la coloración tratamiento reestructurante, ultra condicionante para el cabello sin sal después de la coloración aquí viene la bolsita, los dos sobrecitos y dentro de la bolsita también vienen los guantes y el instructivo viene impreso dentro de la caja de hecho aquí vienen las tijeritas donde se tiene que recortar por aquí la rompí con los dedos, perdón mi desesperación y por dentro viene el instructivo entonces les digo, voy a hacer un experimento la mitad, la parte superior la voy a pintar de ese color del tubo soft y la mitad inferior esta parte de acá abajo la voy a pintar del otro tinte entonces voy a empezar a pintarme esta parte y después la otra con el otro tinte y regreso con ustedes me acabo de percatar que este dedoso no tiene un aplicador, la botellita aplicadora entonces hay que utilizar un bol de plástico y un cepillito para empezar a aplicar entonces aplico y regreso he terminado la parte de arriba y recuerden utilizar siempre una bolsita o una playera que ya no les vaya a servir y se me olvidó comentarles que este lo encontré de hecho los dos tintes los compré en Walmart este me costó $35 pesos y el otro $45 pesos ya hemos terminado con la parte de arriba ahora vamos con la parte de abajo con el de Coleston ya los dos tintes están puestos y quería mencionarles que el tinte Duo Soft huele como a flores no tiene un olor desagradable ni a mucho químico pero se desvanece casi de inmediato no huele absolutamente a nada entonces espero el tiempo de pose que es de 45 minutos una vez terminado el de abajo lo lavo y regreso con ustedes para ver el resultado final ahora para desmanchar toda esta parte que me pinté pues simplemente en un pétalo de algodón voy a aplicar crema cualquier tipo de crema corporal que tengas así y empezamos a frotar y vean como se va quitando en lo que esperan el tiempo de pose te va a quedar todavía un poco manchado pero cuando te bañes que en este caso yo me estoy esperando el tiempo de pose y me voy a meter a bañar para enjuagarme todo con el mismo cabello una vez que ya te quites todo el tinte que te lo jagues bien con el mismo cabello te lo pasas encima de las manchitas y también se te va desmanchando ya ha quedado así si lo dividimos al parecer quedó del del mismo color pero ya veremos cuando se seque como quedó y por último vamos a despuntarlo y para eso me voy a agarrar una cola de caballo aquí así de este modo me agarro mi cola de caballo ahora bien cepillado aquí abajo también vamos a agarrar con otra liga y regularmente lo que me corto es más o menos un centímetro y esto por la pandemia pues yo me lo corto así tiene que ser con unas tijeras para cabello y ya que está ahí parejita les hacemos esto y también por algunas capas que yo tenía me lo divido a la mitad ya tengo ya tengo la mitad del cabello nada más igual voy a cortar aproximadamente medio centímetro con lo que sobra con lo que sobra de las puntas más grandes un centímetro y ahí quedó por último por último cepillamos el cabello bajé la cámara un poco para que alcancen a ver parto del cabello a la mitad una vez cepillado lo tomo de esta forma y aquí vuelvo a hacer una colita cepillamos vuelvo a hacer la colita con una liga con una liga igual aquí igualamos para que quede parejita igual voy a cortar aproximadamente un centímetro voy a tomar al revés para que me acomodo mejor y vamos a cortar esta parte y ahí quedó parejo y otra vez queda así ahora solo pongo mi crema para peinar del tip con ácido hialurónico y pues ya me la peiné del lado que siempre me la peino y en cuanto se seque les muestro cómo quedó y me la peiné me la peiné y me la peiné Gracias por ver el video.